Nos dijeron que este país no tenía nada para conocer y hoy comprobamos que eso es falso Acompáñanos a descubrir cada rincón de este país Amigos, esto es Paraguay Acabamos de aprender algo nuevo y queremos que a ustedes no les pase Si visitan Paraguay siempre deben llevar las luces del vehículo encendido No sé si en el resto de países es obligatorio Porque por ejemplo en Chile cuando vas a una autopista principal debes encenderlos Pero dentro de la ciudad no es obligatorio En cambio acá en Paraguay sí, es necesario que siempre tengan las luces encendidas Nos detuvieron, nos iban a colocar una multa Pero el caballero muy amable, de verdad policía Dijo que como es primera vez que nos detienen, como no somos de acá y todo el tema Iba a quedar como una molestación verbal Donde nos explicaba que era lo que teníamos que hacer Y anoto toda la documentación mía y la del vehículo por si llegase a suceder en otra ocasión Allí sí tendríamos que pagar una multa que no sabemos de cuánto es Pero ya saben para que no les pase en Paraguay siempre sus luces encendidas Por cierto, también quería comentarles que acabamos de pasar nuestro primer peaje acá en Paraguay Y son súper caros comparados con otros países como Argentina Bueno, en Chile no hay comparación Pero acá están en 15.000 guaranís Lo que equivale más o menos a 2 dólares 20 Sí, sí es caro En Argentina los peajes costaban 100 pesos Que eso equivale como a 50 centavos de dólar ¿Y en Venezuela? Ah bueno, y en Venezuela costaban un bolívar 20 centavos Que serían 20 centavos de dólar Cabe destacar que en Chile, por ejemplo, es un país caro en cuanto a los peajes Pero las carreteras están impecables Allá pueden ir un peaje de 2 dólares y medio hasta 7 dólares aproximadamente Acá en Paraguay son caros y lo decimos de esa forma Porque las carreteras no están en un estado óptimo Además, el peaje es como muy seguido Porque ya vimos que hay un segundo peaje bastante cerca Anoche hicimos un amigo paraguayo Y nos preguntó que si hoy temprano podía traernos maní ¿Cómo es que se llama el guaraní, mi amor? Mandubí Ah bueno, mandubí Y además también nos trajo unas paltas, unos aguacates Que habían llamado aguacates Que están maduritos Así que para almuerzo o para la cena van a estar muy buenos Y lo otro que nos trajo fue dulce de guayaba Me encantan, me encantan los dulces Así que aquí va Jorge comiéndose todos los maní La cantidad de maní que nos trajo no pudo ser normal No pudo ser 100 gramos, una bolsita, no Yo creo que hay como 3 kilos en esa bolsa Y es el maní que viene con la cáscara Yo creo que está crudo, o sea, está como verde todavía Si alguien sabe cómo se come este maní Porque probablemente cuando vean este video Todavía la bolsa va a estar más de la mitad Me lo estoy comiendo a sí mismo como nos lo dio Pero yo creo que hay que tostarlo O cocinarlo de alguna forma Porque se sienten como verdes Así que déjenos en los comentarios Cómo se come este maní Si alguien sabe Jorge les pregunta Que si saben cómo se come Pero en realidad no sé para qué Porque él se lo está comiendo todos Yo me comí uno Y lo sentí demasiado verde O sea, es como que está muy tierno Me imagino que el muchacho Lo sacó de la planta Y nos los trajo A mi parecer tendría que ser como tostado Pero la verdad que no, desconozco Desconozco cómo se cocina Tomamos un pequeño desvío Hacia Paraguay Porque el GPS nos estaba mandando Por la ruta principal Por la autopista Y resulta que venían dos pedagas más Además, bien consideramos Que si nos vamos por la autopista Nos perdemos todos Los pueblitos interiores Las carreteras como no tan rápidas Entonces nos metimos por esta Que nos lleva hacia Villarrica Las rutas acá en Paraguay Al menos las que hemos hecho En el Alto Paraná Y otros departamentos Que la verdad los nombres Son un poquito complicados De hecho esta toma La he tenido que grabar ya dos veces Porque quería mencionar Caguazú Paraguay Etcétera A los departamentos Que hemos estado visitando O hacia los que vamos Pero son difíciles los nombres Porque son guaraní Por lo que entiendo Entonces Las rutas están bastante lindas Es bastante verde Y además se mantiene aún Esta tierra colorada Que se veía en la parte de Misiones En Ponte Iguazú Todo lo que bordea La triple frontera Hicimos una breve parada Porque Andrés Lee Se antojó de comerse Unas ricas empanadas Si son seguidores antiguos Y ya se suscribieron al canal Hace mucho tiempo Saben que al principio del viaje Cuando estuvimos en Chile Estuvimos buscando La mejor empanada Luego se volvió tradición Acá en el canal hacerlo Y en Venezuela también Estuvimos buscando La mejor empanada En Argentina Estuvimos probando Las mejores empanadas Y ahí viene André Lee Porque acaba de preguntar Acá en Paraguay 2.500 y 3.000 Hay de harina de mandioca Y harina de trigo 2.500 guaraní Una empanada Y 3.000 Exacto De harina de mandioca Y de harina normal Bueno normal Ya vimos Harina de trigo Y son de carne Son de carne Vamos a probarlas Y les contamos Que tal 2.500 guaraní Nos pareció un precio Muy barato Yo creo que si ¿Tú qué consideras? Sí, sí Está bien Vamos a comprar una Cada una para probar Bueno Ya la probamos Y les contamos Por cierto Estamos en una zona Bastante rural De acá de Paraguay Miren Fíjense Estamos frente a una escuela Por eso nos paramos También Porque vimos mucho Movimiento de gente Y siempre donde hay escuela Es más barato comer Hay algo que me ha llamado La atención Pedimos dos empanadas Te la entreguen En esta bolsita Y además le colocan Mandioca por arriba La mandioca Definitivamente Acá en Paraguay La comen fría Y con todo Esta es la harina de maíz De trigo Estoy lavando Esta es la harina de trigo Es de carne Es una carne como molida O huevo Rico Un poquito seca Primera vez que pruebo Una empanada Con harina de mandioca Y está muy muy buena De las dos Esta es mi favorita Lista la degustación De empanadas Continuamos nuestra ruta Hacia Paraguay Llegamos a Villarrica La primera parada Es acá Oficina de informaciones turísticas Donde vamos a averiguar Porque sabemos Que hay algunos cerros Para hacer por acá Hacer unos treks Y unos miradores bien lindos Pero queremos Que nos informen bien Que nos expliquen Donde están esos lugares Para visitarlos Así que ande Les vaya a buscar Toda la información Mientras yo la espero Acá en el patagón Hicimos otra parada Esta vez para comer Vimos que había Un montón de gente Acumulada allí atrás Donde ustedes están viendo Y parece que es un restaurante Así que vamos a ver Los precios Vamos a ver Que tienen de rico Ahí está Andrés Amor ¿Tienes hambre? Sí Vamos a ver Que tal Acabamos de preguntar El precio Y es de 10.000 guaraní Me imagino que debe ser Muy bueno Porque está lleno Y hay mucha gente local De hecho Todas las mesas Estaban ocupadas Y por allá un amigo En aquella mesa No se dio su espacio Para poder comer Así que vamos a probar Que tal Listo Llegó nuestro almuerzo Yo me pedí Un hipocuecumanda Es esto que está acá Ya le voy a dejar Una toma en primer plano Para que puedan ver Lo que es Y Andréli se pidió Un arroz con salsa Que sería Una salsa con carne picadita Vamos a probarla Está muy rico La comida De verdad Que es súper casera Me recuerda A la carne guisada Que prepara mi mamá Y bueno Todo Cualquiera de los dos platos Viene acompañado Con ensalada Y mandioca Terminamos de almorzar Muy recomendada La gastronomía paraguaya La verdad Que es muy rico Todo lo que hemos probado Hasta ahora En este momento Nos despedimos De Villarrica Y vamos rumbo A Paraguay Desde Villarrica Tenemos 83 3 kilómetros Hasta Paraguay Nos informa el GPS Que son aproximadamente 1 hora 7 minutos Con Patagón Debe ser casi 2 La temperatura Está en 30 grados Así que hace Mucho calor Si a ustedes les interesa Quedarse en Villarrica Bueno A los alrededores Hay para hacer También actividades turísticas Por ejemplo En Colonia Independencia Allí pueden visitar El Cerro Trescandú Que sería El más grande Camión Que sería El más grande De Paraguay Con aproximadamente 800 y tanto De metros Sobre el nivel Del mar Es pequeño Pero el más grande De este país También tienen El Salto Cristal Y tienen El Cerro Acati Nosotros queremos Seguir hasta Paraguay Porque queremos Hacer otro cerro Que nos llamó La atención Hay unas tomas Muy lindas Y unas fotos Que queremos hacer allí Así que por eso Estamos avanzando Hasta allá La mayoría De los atractivos Turísticos De este país Por lo que hemos Investigado Y por lo que nos han Dicho Informaciones turísticas Se basan En saltos Que son una especie De cascada No tan grandes Y también cerros Que esos son Los que nos han Llamado la atención Y por eso Queremos ir a Paraguay Porque allí Hay varios Dato curioso Durante este recorrido Que estamos haciendo Hemos visto estaciones De servicio Por todas partes Yo creo que cada No sé 10 kilómetros 20 kilómetros Hay una estación De cualquiera De los dos lados Y Jorge También les va a dar Otro dato Que le ha parecido Interesante Y ahora les voy a contar Yo a Paraguay Le llamaría El país del amor Porque desde que Llegamos acá Y todos los pueblos Que hemos recorrido Ciudades Etcétera Hemos visto Una cantidad Exorbitante O sea Algo fuera de lo normal De moteles En cualquier esquina En cualquier pueblo Cualquier ciudad Donde tú veas Hay un motel Muy bonitos Muy feos Hay de todo No sé por qué Pasará esto Así que si alguien Lo sabe Por favor Lo deja en los comentarios Pero yo me voy a Tomar el atrevimiento Y llamarlo El país del amor Estamos pasando Por una zona De caña de azúcar Todo eso Que ustedes ven En las imágenes Es caña de azúcar Una vez más Nos detenemos En esta ruta Esta vez Para que Andely Se compre Fruta Pasamos por un sector Donde hay Muchas frutas Maní De todo Hacia el borde De la carretera Así que Andely Se bajó A preguntar A ver los precios A ver si le conviene Para comprarse Un montón De fruta Ya la van a ver Me compré Media docena De mandarinas Está la docena En 5.000 guaraní Como yo compré 6 solamente Fueron 2.500 Llegamos a Paraguari Y lo primero Que vamos a hacer Es visitar El Cerro Jú Después de media hora Llegamos al mirador Miren lo que es esto La verdad Que es precioso Además que son Las 4 de la tarde Y ya casi Cae el atardecer Los colores Están increíbles Son 600 metros De desnivel Así que eso fue Lo que subimos El trekking Es de dificultad Media No es para todo el mundo Porque si hay que pasar Por muchas rocas Pero está buenísimo Muchas personas Nos han comentado Que en Paraguay No hay mucho que hacer Pero cuando estás Acá En este cerro Admirando Este paisaje Dices Vale la pena Conocer este país Porque siempre Hay algo lindo Siempre hay algún atractivo Y además Lo más lindo También es conocer Su cultura Con estas vistas Impresionantes Terminamos nuestro sendero Acá en el cerro Vamos a comenzar El descenso Para llegar nuevamente Con Patagón Y luego buscar un lugar Para dormir Que aún no sabemos Donde vamos a llegar hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!